Pues esto iba a ser un corto en vertical pero al final me he decidido por hacer un vídeo en horizontal con el formato habitual comentando las características y formas de reproducir a estas especies de sedum que elegimos para hacer el sorteo y finalmente pues veremos el ganador o ganadora del sorteo. Vamos a ello. Bueno pues vamos a empezar con el sedum rubro tictum o sedo rojo que ahora mismo se encuentra empezando a florecer. Como veis no están totalmente abiertas pero ya son muchas las flores que lucen estos intensos colores amarillos. El sedo rojo recibe este nombre por su coloración roja. Cuando se encuentra la sombra presentará un color verde y normalmente esto llevará a que se etiole ya que necesita varias horas de sol directo al día. En verano o en primavera presentará un color rojizo o algo anaranjado en el extremo de las hojas y durante el invierno o los meses de frío presentará un color rojo más granate y será un color más extendido especialmente en las hojas adultas ya que los nuevos brotes siempre presentará un color algo más verdoso. Se puede reproducir fácilmente mediante esquejes de tallo ya que emiten raíces muy fácilmente o también mediante esqueje de hoja es decir arrancando sus hojas con cuidado para no dañar la zona donde se unía la hoja al tallo y colocando estas hojas sobre un sustrato que mantendremos húmedo hasta que enraícen. El sedum escalera de caracol lo reconoceremos fácilmente porque sus hojas son finas y alargadas y están dispuestas en espiral por eso recibe el nombre de escalera de caracol. Ahora presenta un color rojizo en el extremo de las hojas porque está recibiendo una mayor radiación ahora que estamos entrando en la primavera y ya vemos las primeras flores que comienzan a abrir aunque en casi todos los tallos tenemos capullos florales dispuestos para abrir en breve. Se puede reproducir fácilmente mediante esquejes de tallo ya que emiten raíces muy fácilmente, de hecho éste ya presenta raíces aéreas. El sedum álbum es uno de mis favoritos y bastante resistente bueno especialmente en mi zona ya que también es autóctono del mediterráneo pero lo podemos encontrar de diferentes formas desde un color verde y un gran tamaño de hoja cuando se encuentra en un lugar menos iluminado hasta un color más rojizo y de un pequeño tamaño cuando se encuentra en una zona más radiada por el sol o cuando tiene poco sustrato donde desarrollarse. Normalmente este es el que se encuentra en diferentes tejados o en diferentes canales pero también se comercializa y la verdad es que su floración es espectacular con flores blancas las típicas flores del sedum y nada tiene que envidiar a otras plantas ornamentales. El sedum moranense probablemente sea el sedum de menor tamaño que tengo sin embargo su crecimiento es algo más rápido y se extiende formando grandes masas. Lo podemos ver desde un color más verdoso hasta un color morado o rojizo si se encuentra al sol pleno. De igual manera que los anteriores lo podemos reproducir fácilmente mediante esquejes de tallo, es decir cortando un trozo de tallo y plantándolo en un sustrato que mantendremos húmedo hasta que este enraíce y finalmente el sedum estalli que tiene una base inicial algo etiolada porque estuvo creciendo una temporada con una menor radiación de la que necesitaba pero ahora que se encuentra recibiendo más horas de sol directo pues ya los nuevos brotes están creciendo de la forma habitual. Como veis este tallo que ha quedado detrás de una maceta sin recibir la radiación del sol se ha etilado rápidamente y presenta un color verde. Las hojas se encuentran muy separadas y en general será un tallo más débil. Esto nos está indicando que necesita más radiación así que voy a intentar colocarlo arriba para que si la reciba. El sedum estalli al igual que sedum rubro tictum los dos requieren bastante iluminación y se reproducen fácilmente mediante esquejes de tallo o de hoja. Fijaos aquí el montón de hojas que nos están brotando y por aquí unos esquejes de tallo que acabamos de sembrar. Pues bueno por fin vamos a ver quién es el ganador o ganadora del sorteo. Recordemos que si te encuentras en España puede mandarte los esquejes de sedum de todas las especies que acabamos de ver pero si te encuentras fuera no puedo mandar plantas vivas así que te llevarías o bien el gorro o bien el dinero. Ambos tres premios tendrían un valor aproximado para que no haya ningún tipo de discriminación así que vamos a ello. Pues se acaba de terminar el plazo para comentar el vídeo y entrar en el sorteo ya que son las 6. Vamos a utilizar la aplicación AppSorteos para sacar un comentario ganador. Vamos a introducir el link del vídeo del sorteo en 442 comentarios. Muchísimas gracias. Así que en breve vamos a iniciar el sorteo entre estos comentarios. Vamos a poner como ya dije que sólo pudiese valer un comentario por persona y vamos a poner un ganador y un suplente por si el ganador no pudiese recibir el premio. Ya llevamos. Mucha suerte. Pues enhorabuena Luis Ángel y muchas gracias por tu comentario. Cumple con el requisito de que debía poner el país desde donde escribía y también muchas gracias a Matías por su comentario que es el suplente por si Luis Ángel no respondiese. Que bueno ya me habré puesto en contacto contigo seguramente. Muchas gracias por comentar y por ver los vídeos y bueno en la descripción de este vídeo o en el primer comentario fijado os dejaré el certificado de validez ya que como este vídeo no está no está en directo pues es necesario y nos vemos en un próximo vídeo.